Perdiste, perdiste, ya perdiste Manden clip pendejos, no les voy a creer Manden clip pendejos Manden clip we Pero no les voy a leer la palabra No voy a leer la palabra hermano Te reto a no decir la palabra we por 10 minutos Va y lo intentaré Avísenme chat Real papá, real Avísenme si en los próximos 10 minutos Digo la palabra we Si digo la palabra we Regalo una suscripción a cada uno De las personas que ponga yo Ya cuando pongas la palabra yo Tienes asegurado tu cuenta Bueno, espérense pendejo, ya lo dijiste Ay, que cagado, pendejos Bueno, ahora voy a ver Los que pongan yo el último Cuenta premium, va Saquen clip si digo la palabra we Ya lo dijiste Cállense a la mierda Empieza ahora chavales Son 9, 9, bueno al menos la hora que yo veo 9, 9 a las 9, 19 termina Va, 1, 2, 3 Siguiente partida mi gente Siguiente partida mi gente Yo, yo, yo Bueno, el último que ponga yo Va a ser el de la cuenta premium Y tienes que poner yo Para que te ganes una sub Hermano Hermano Bueno, no sé cuántos quedan we Yo ya me quiero salir hermano Me quiero salir hermano Perdiste, perdiste Ya perdiste Manden clip pendejos No les voy a creer Manden clip pendejos Manden clip we Pero no les voy a leer la palabra No voy a leer la palabra Hermano Es buen ejercicio para que deje de decir esta fucking palabra Dice que si yo por favor ayudame Como se dice nosotros en inglés Te amo es de vida o muerte Casi lo digo we Casi lo digo we Casi lo Y ya dije we No pa Ya we No pa El Godak dice Toma ya chat Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda Chat Otra Hágame valer padrino Yo les traigo buen contenido mi gente No duré ni dos minutos ¿Tú crees que voy a durar más? ¿Tú crees que voy a durar diez? Soy precoz papá Esa palabra me hace precoz No puedo Vamos a hacer lo siguiente Si me perdonan esta Le doy cuenta premium A todos los que pongan yo No al último A todos Pero al último que ponga yo Le doy rango En high craft Hagamos el ejercicio Las cuentas premium Las doy yo hermano Así que yo decido En que me doy una segunda oportunidad Que si yo lo hiciste mal Te perdono Gracias que si yo Ni pedo papá Al último que ponga yo le voy a dar Cien dólares Vía Paypal Preparaos Son nueve doce A las nueve veintidós Que al menos es la hora Que yo veo aquí en mi reloj Va a ser Quinientos hermano Van a ser quinientos Empiezo a las tres No puedo decir la palabra We Cuando diga la palabra we Ustedes escriban Ya lo dijiste Y manden clips Si no, no les voy a creer Va Tres Dos Uno Que me ves we Tres Dos Uno Es que si me va a atacar Voy a decir we Se que si me va a atacar Voy a decir we Hola bro Tienes que hablar Y leer el chat Si No voy a quedarme callado Normal Normalito papá Ya 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 Va Una Dos Tres Va Empieza chavales Puta madre gente Puta madre hermano 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 Papi A chuparla Lo siento 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 José Te amo Iba a decir la palabra Iba a decir la palabra Estoy muy acostumbrado a decirla Se pueden callar Lo siento papi Mi amor Perdón Neta Perdóname A ver Es que todo lo que van a escribir Va a tener la palabra al final No O sea No sean tan Obvios Mejor pregúntenme Otra cosa ¿Qué pasó Luisito? No estoy pendejo hermano ¿Qué pasó? No Dice Ya que se la cromaste toda Estompia Hay que hablar de Poppercraft Pabro Vamos a hablar De Bueno Hagamos video de Apreciación A Poppercraft Quiere más fuerte Que me estoy excitando Va Canten una canción por el chat Canten una canción por el chat Buena Les doy chanza Canten una chida Una que digan Hermano Que si yo Tienes que escucharla Tilín O una que conozca ¿Cuál dirían que es mi canción favorita? No puede ser cabrón No puede ser Lo que es la palabra ¿Y el cabrón? Sería buen reto El hecho de que no lo diga Que si yo Deja de ser mexicano Te reto a que dejes de ser mexicano Va hermano La canción bajo 1122 Dice que eso te mandaría Vis pero todavía No me llega la plata Que me tiene que devolver Mercado Libre X de no Voy a decir por qué Porque a nadie le importa A mí me importa A mí me importa Ahora lo dices cabrón Ahora lo dices cabrón Que lo diga Que lo diga Chat Bajita la mano Ya llevo 4 minutos ¿A quién prefieres a Messi O Cristiano Ronaldo? ¿A quién prefiero a Messi O a Cristiano Ronaldo? Prefiero a Al Chichago ¿Qué grosso 20 dice? A A A A A A A Güey es que me imagino Al bot haciéndolo así A Como que con el hocico abiertote Yo 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 Bueno sigan poniendo sus yos Hermano Se me va a quedar tan el Tan en el subconsciente Que mañana mismo Me les declaro Ex mexicano Hermano Hermano Está rodeada En tu casa Se dice Oh Gran Belzebú Oh Gran Belzebú Te entrego el alma de quesillo Por mi éxito Oh Gran Belzebú No papá No no papá No 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 Eso si lo voy a quitar Papá no Eso está mal Ya perdiste Callen Callen Mierda Callen Mierda Callen Mierda Ay no No tengo lo del coso este Fuck it Fuck it ¿Sí perdí? No mamen Es que sí perdí ¿Sí perdí? Güey es que me imagino Pero ese clip no es de ayer Ayer también iba así vestido Ayer iba así vestido Me están No me están pillando tíos Me pillaron infraganti Pero me estáis trolleando Admítanlo Admítanlo Malo Güey no puedo dejar de decir la palabra Güey 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 güey